El presidente Joe Biden recibe la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 adaptada para la variante Omicron e insta a la población en Estados Unidos a inmunizarse para garantizar que las celebraciones festivas de final de año sean lo más saludable posible. Veamos su declaración. Si quieren, se pueden subir las mangas y acercarse. Buenas tardes. Estoy hoy aquí con mi equipo contra el COVID y con líderes de las principales farmacias de Estados Unidos, Walgreens y B. Salverson. Y estamos aquí con un mensaje sencillo. Vacúnense. Actualicen su vacuna contra el COVID. La verdad es que no hay suficiente gente vacunándose. Eso debe cambiar para que todos podamos tener unas fiestas seguras. Por eso me estoy actualizando mis vacunas hoy. Es un poco intimidante que la enfermera me ponga la vacuna en televisión. Pero como saben, el virus tiene mutaciones constantes en Estados Unidos y en el mundo. Estamos viendo casos de hospitalizaciones que han aumentado en Europa en semanas recientes y el clima se está tornando más frío. La gente pasa más lugares en sitios cerrados y los virus contagiosos se van a propagar con más facilidad. Y tenemos que tomar una decisión en el país. Repetimos lo ocurrido en los inviernos recientes con más infecciones y hospitalizaciones, más gente enferma o muriendo por el virus, o podemos tener un mejor invierno. Si usamos todas las herramientas a nuestra disposición. Comencemos con la actualización de las vacunas del COVID. Estos refuerzos se han diseñado para combatir las variantes prevalecientes en nuestro país en este momento, como el Omicron. El Omicron ni siquiera existía cuando se desarrollaron las primeras vacunas contra el COVID. Esto no existía. Tenemos la suerte en Estados Unidos porque en mi gobierno se aseguró que fuéramos el primer país del mundo en tener vacunas para atacar las variantes más comunes del COVID. Para estadounidenses de cinco años en adelante y los que están plenamente vacunados, se recomienda una actualización una vez al año. En otras palabras, es como la vacuna de la influenza. Y si están vacunados, pónganse el refuerzo. Es una vez al año. La gente en situaciones de alto riesgo, como los inmunocomprometidos o los adultos mayores, puede necesitar más de un refuerzo. Pero para la mayoría, un solo refuerzo es suficiente y estarán protegidos. Si no, se vacunan. Van a poner en riesgo sus vidas y las de otras personas. Las vacunas están disponibles. Son accesibles. Miren, 20 millones de estadounidenses ya se han vacunado. Le pido a todos los estadounidenses, a todos en el país, para que se vacunen tan pronto como puedan. Las vacunas previas no les van a dar la máxima protección. Permítanme ser tan claro como sea posible. Tenemos cientos de personas muriendo de COVID en el país cada día. Y es probable que la cifra aumente en el invierno. Pero este año es diferente. Y es diferente porque prácticamente todas las muertas son prevenibles. Así que actualicen sus vacunas. Este es el momento de hacerlo. Antes de Halloween, si es posible. Y así estarán protegidos durante las fiestas. Y en el entretanto, vacunen a sus hijos. Lo pueden hacer al mismo tiempo. En la oficina de su médico o en alguna farmacia, ya estamos viendo un repunte en casos de influenza y otros problemas respiratorios como RSV. Así que tomen precauciones. Podrán compartir las fiestas con familiares y amigos sabiendo que han hecho lo posible para protegerse. Mi gobierno está haciendo lo posible. Estamos facilitando el acceso a estas vacunas de manera gratuita en decenas de miles de lugares. Esto incluye farmacias, oficinas médicas, centros comunitarios, clínicas. 95% de los estadounidenses pueden recibir la vacuna actualizada gratuitamente en un radio de 5 millas de su residencia. Pueden visitar vaccines.gov para encontrar el centro de vacunación más cercano. Se los reitero, vaccines.gov y encontrarán el lugar más cercano donde pueden recibir la vacuna o en médicos, grupos comunitarios, organizaciones de fe. Las principales cadenas de farmacias están representadas aquí detrás de mí. Todos están ayudando para que más gente se vacune. En algunos casos se estarán ofreciendo cupones. Cuando la gente se vacuna, pueden conseguir, pueden dar un cupón para comprar otros artículos en el establecimiento. Se pueden vacunar. Se pueden vacunar en las noches, en fines de semana. Y el sector privado también está respondiendo, incluyendo la distribución de tratamientos contra el COVID de manera gratuita en el hogar. ¿Qué pueden hacer si piensan que tienen COVID? Háganse la prueba para poder tratarlos. Hemos enviado cientos de millones de pruebas gratuitas. Hicimos una pausa en el programa porque, lamentablemente, algunos de nuestros amigos en el Congreso no aprobaron los fondos para la respuesta contra el COVID. Pero si ya han utilizado las pruebas, está bien. Estamos pidiéndole a las aseguradoras que cubran estas pruebas. Ocho pruebas por persona por mes. La gente en Medicare y Medicaid también puede recibir esas pruebas. Y estamos poniendo a disposición pruebas gratuitas en las comunidades. Nuevamente, si su resultado es positivo, trátese. Tenemos tratamientos disponibles ya mismo. Pueden evitar que la enfermedad sea grave. Somos el único país desarrollado del mundo en donde el Pax Lovit está disponible en forma gratuita. Requiere una receta de su médico o de su farmacéutica local. Reciban esta pastilla. Es una pastilla que le dan en la farmacia. El Pax Lovit puede salvarle la vida y vale la pena. En esencia es esto. Prácticamente todas las muertes por COVID en el país son prevenibles. Los que mueran por el COVID este año, prácticamente todos no tienen sus vacunas al día o recibieron el tratamiento de Pax Lovit. Hemos hecho que las vacunas y tratamientos estén disponibles y sean gratuitos. Usen estos recursos y alienten a sus amigos, seres queridos y vecinos a hacerlo también. Pueden estar salvando vidas. Y a los empleadores, motiven a sus empleados para que se vacunen. Establezcan clínicas de vacunación en sus edificios. Tenle tiempo a la gente, si es necesario. Compartan información clara, como hacen con la influenza. A los líderes de escuelas y colegios, ayuden a sus comunidades a vacunarse. Realicen clínicas antes del Día de Acción de Gracias. Vamos a mantenernos a la vanguardia. Mantengamos fuertes a nuestras comunidades con vacunas y pruebas gratuitas y con tratamientos ampliamente disponibles, como hemos hecho hasta ahora. Algunos amigos en el Congreso piensan que no necesitamos fondos contra el COVID o que el gobierno debería pagar por esto. Yo no estoy de acuerdo. Me opongo. Esta es una emergencia global de salud. Si queremos superar el COVID, tenemos que seguir luchando juntos. No podemos dejar a la gente sola. Algunos miembros del Congreso dicen que no quieren ir más allá del COVID, pero no quieren gastar el dinero. No se puede tener las dos cosas a la vez. Los fondos son cruciales para seguir desarrollando y adquiriendo los tratamientos y vacunas más efectivos contra el COVID. Es importante. Quisiera hablarle directamente a aquellos que tienen circunstancias especiales. Las nuevas variantes pueden limitar la protección de personas inmunocomprometidas. Eso puede significarle un riesgo especial este invierno. Así que les insto a consultar con sus médicos sobre cómo protegerse, cómo tomar precauciones. También quiero decirles lo siguiente. Cuando entramos en esta nueva fase de la batalla contra el COVID, vamos a comenzar de nuevo como país, dejando todas las disputas sobre el COVID atrás, haciendo a un lado la política. Ya hemos perdido más de un millón de estadounidenses por el COVID. Más de un millón. Y podemos hacer mucho para reducir el número de personas que mueren por esta enfermedad. Tenemos las herramientas. Tenemos las vacunas. Tenemos los tratamientos. Esto no es un asunto político. Es una cuestión de salud, la salud de sus seres queridos. Y voy a concluir con esto. En los últimos 20 meses, mi gobierno no ha dejado piedras sin voltear para poner estas herramientas a disposición de todos. Los casos del COVID han bajado en más de un 80% desde que asumí el cargo. Las muertes han bajado casi 90%. Y ahora tenemos uno de los periodos más prolongados en que nuestros hospitales no están agobiados por casos de COVID. Esto requirió una combinación de vacunas altamente efectivas, pruebas y tratamientos. Uno de los mayores esfuerzos de salud pública a más emprendidos en este país, pero lo hicimos. Sigamos adelante. Este otoño, vacúnense contra el COVID, contra la influenza. Es fácil, es sencillo. Para la mayoría de los estadounidenses, se trata de una sola vacuna al año. Es lo más importante que pueden hacer. Gracias. Y ahora les voy a mostrar cuán fácil es recibir ese refuerzo. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El COVID sigue siendo una emergencia nacional? ¿Esto es algo necesario? ¿Cuál es su reacción a lo que dicen los audientes sobre el petróleo? ¿Creen que es un error que Nueva York haya retirado la orden de vacunación? Mire, eso es una cuestión de criterio local. Gracias. ¿Qué piensa ahora que Britney Greiner ha perdido su apelación? Seguimos en contacto con las autoridades rusas para traer a Britney y otros desde ese país. Y hasta el momento no hemos tenido muchas respuestas positivas. ¿Cree usted que está comenzando una campaña, una renovada campaña de Rusia en Ucrania? Yo he pasado mucho tiempo hoy hablando de este tema y déjeme decirle, Rusia estaría cometiendo un graso error si utilizara un arma nuclear táctica. No puedo garantizar que sea un albur, pero sí sería un graso error. Gracias. 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 Gracias.